Hola Dios, tengo 11 años ya del Ministerio de la Música y al inicio cuando saqué el primer disco hice con una infundia diciendo, pensando, verdad que iba yo a estar visitando muchas iglesias y tanta cosa y pues no sucedió, no sucedió así porque no conocía nada de la iglesia y entonces yo decía, después de un tiempo meditando algunas cosas, le pedía a Dios Señor, yo no quiero ser yo no quiero ser conocido, yo no quiero ser famoso ¿y saben qué pasó? pues Dios me lo concedió ¿por qué? porque si estás tratando, yo creo que ni sabía quién era yo, ¿verdad? y tanto así, que el último disco que solamente le dije a Dios Señor, no quiero ser famoso pero sí quiero que me sostengas que sostengas el ministerio, y Dios me lo ha conseguido ¿amén? amén así que, hay una historia, tengo infinidad de cosas que habrán pasado y para mí han sido de crecimiento espiritual este disco y este canto que vamos a entonar se llama Confío en Dios y cuando digo confío en Dios es porque realmente lo creo cuando le dije a Dios, yo no quiero ser famoso le creí él, cuando le dije quiero que me sostengas le creí y me lo concedió y yo sé que ahorita estamos pidiendo una oración por muchas personas necesitadas ¿verdad? pidiendo una oración por alguna familia entonces, la palabra de Dios dice que nosotros creemos en Dios nada más le agrada más a Dios que nosotros tengamos fe sin fe es imposible agradar a Dios estamos en Reynosa un hermano nos llamó y nos dijo Alexis, que bueno que nos llamaron que bueno que te encontré a ti te estaba buscando estuve toda la semana tratando de localizarte y no te localizamos y que bueno que te encontramos me echó flores ese hermano como no tiene ni idea y yo estaba ahí en el teléfono y no me lo creía después, no sé cómo es que cambió la conversación pero él dice fíjate que hablamos a Montemorelos y le hablamos a un grupo que se llama Getsemaní para que veniera a cantar este en esta finalización de campaña y nos dijeron que no y le hablamos a Kirush y nos dijo que no le hablamos a un grupo ahí de Reynosa que se llama Petus y tampoco dijo que no que no podía que no podían venir y le hablamos otro lado tampoco y ya pues por última opción pues que te hablamos a ti y yo ya estaba bien crecido en el teléfono y dije no puede ser y me quedé volteando a mi esposa porque te estábamos escuchando le digo ¿cómo ves? yo soy la última opción pero yo estaba pidiéndole a Dios esa semana que alguien me invitara yo había hablado por teléfono y había sido difícil hablaba y hablaba y me decían no, después, después, después y esa tarde recibí esa llamada y mi esposa me decía es que para ellos tú eras la última opción pero para Dios tú eras la primera opción fuimos a Camargo y allí estuvimos cantando en la iglesia porque pues estaba muy peligroso y gracias a Dios pudimos ir confiamos en Dios pudimos ir y venir vamos a entrar a esta preciosa alabanza ¿qué pasó cuando te robaste? ahorita quiero contarles eso a los hermanos pero ahorita terminando de este canto les voy a contar algo muy interesante que me pasó y espero que también a ustedes les guste y confíen más en Dios ¿ok? vamos a entrar a esta preciosa alabanza confío en Dios confío en Dios mi sangre siempre estará en tierra o por su protección me da tan solo sé no quiere decir no quiere decir mi padre que me cuidara de ti Contigo el Dios viene mi amado fiel En el Señor tú eres mi defensor de ser Se avanza el sol a su alrededor Mi Padre amante cuidará de mí Porque los que confían en Dios Todas las personas que salen en la vida Nosotros tenemos unas fuerzas De un nuevo rendimiento Siempre está cuidando Siempre está adjando a nosotros Así que vamos a pedir Confío en Dios En hora de advención En hora de advención En mi corazón En mi corazón Confío en tu amor Mi Padre amante cuidará de mí Contigo el Dios viene mi amado fiel En el Señor tú eres mi defensor de ser Se avanza el sol a su alrededor Mi Padre amante cuidará de mí Mi Padre amante cuidará de mí A ver Si ha prometido estar con nosotros todos los días De nuestra vida Hasta el fin ¿De dónde? Hasta el fin del mundo Este otro canto Se lo voy a cantar rapidito Porque quiero contarles esta historia Lo escribió un pastor Se llama Pastor Joel Almenta Y cuando yo le preguntaba Si ese canto había sucedido Le digo Si ese canto fue totalmente cierto Y es algo interesante Como me gustaría ir a Mérida Al algún día me inviten por allá Que no soy famosa ¿Recuerdas? Algún día me invito a cantar este himno allá A esas muchachas Que venden su cuerpo Esta es la historia de esa muchacha Es la historia de la hija Florina Vamos a escucharla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!